En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Repite, cinco. Continuamos con la tercera balota, es la número... Cero. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número... Tres. Cincuenta y cinco cero tres es el Chontico Noche para hoy lunes 27 de junio del año 2022.